¿Quién es esa persona? ¡Te vi! ¡Te vi! ¡A por él! ¡Te vi! ¡¿Quién eres?! ¡Te he visto! ¡A por él! ¡Todos todos a por él! ¿Qué hay? Esto te dio... Un cafecito. ¿Cómo se lo podemos dar? ¡Hola! Dime que han puesto cápsulas de abellano. ¡Porque de pronto ya no me querías! ¡Hostia! Lo dejo a mal. Es picano. ¿Qué dices? ¿Pegamento? ¡Mira los que han traído! ¿Y esta luz? ¿Hay agua? ¡Agua y calo! ¡Porque de pronto ya no me querías! ¿Por qué? ¿Por el peck? ¡Qué pedo! ¡Por el peck, no? ¡Por el peck, no! ¡Por el peck, no! ¡Ahí está! ¡Ahora, papá! ¡Qué edad es por mí! ¡Ah! ¡Por el peck! ¡Por el peck! ¡Se fue, se fue! ¡El perfume de tus abellos! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡A estiércone! ¡Huele a césped! ¡Se fue la niña de vender! ¡Se fue y la razón no la sé! Paul, ¿puedo usar tu taza? Que está nueva todavía. ¿Qué? ¿No la has usado? Sí. ¿Sí? Vale, es que está muy limpia. Te la voy a usar, ¿vale? ¡Ah, cuidado! Chicos, las cajas de los kits de superhéroes de la Fundación de la Fundación de la Universidad, los que los tengáis completos, por favor, ¿los podéis dejar en recepción? Sí. Ok. Por supuesto. ¡Se fue! Sabelo. ¡Ah! ¿Has cogido la leche, eh? ¡Chono! ¡Chono! ¿Has comprado leche en C? ¿Has comprado la leche? La ley. La capa abajo. ¿Quieres la de soya, no? Leche en Catala, ¿cómo es, Lucas? Yet. 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 ¿Ya existe yet? Yet. Creo que es con la L, la que le dicen la L y a mí nada, y a mí nada, que es... La Y. Yet. No, no me sale yet. Yet. Una miqueta. ¿Ya existe? ¿Ya existe? ¡Uy! ¡Esa! Cuando se apagaste. Buenas noches. Detrás del humo no se ve. No. ¡Té! 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 Acérquemos a una amiga que te quiero conocer. Conocé. Te lo muevo en HD, un perreo HP, una hora, y directo pa'l hotel. Te estuve estudiando, sé lo que te mata, estoy volviéndolo. Un perreo sucio, no una serenata. ¿Eh? Uy, sí, está el disco. Me gusta tu olor, de tu piel el color. Y cómo me haces sentir. ¡No! ¿Quieres escuchar? Me gusta todo. ¡Tamos! ¡Terracita! Y cómo me besas a mí. Verdad. Fumar. Me gusta todo. Pero afuera. Y aquí tu combina con el maese. Y que me se ve perdonanana. A mi amor, hermano. A mi acelera todo mi latido. En que me gusta todo esto de ti. De tu a tu parte, ¿cuál es si yo? Vamos, volvamos. Es que me gusta todo de ti. Ah, 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 ah. Bueno, un cada uno. Sí, no sé de quién son. Es que me gusta todo de ti. Quique, quique, quique. Esta venida no va pa'l moda. ¡Onsi es mío! La Raptor me gusta ponerla. Ah, no. Es de Kiki. La camisa. Como la Eta, quieto por ti, me controlo y me quedo quieto. Aunque quiero comerte el toto completo. Ese culo me vuelve un techo, eh. Micro. Glossy. Ah, me, me, me. Glossy. Los labios Glossy. Este sí es mío. He encontrado uno. El de Navidad. No, el de Nomaday lo tengo. Champú de rata. Champú de rata. Champú de iguana. El de Navidad. El de Navidad. El micro. Me voy a preguntar. Tengo quiero despertar. No. No. ¿Te has escuchado a disco? Sal Disco. Ya, sí. Me suene en Uruguay. Tengo quiero despertar. Algo fuera. Lo hospital. Tengo que cerrarse al medio al bar y tu al varen. Un jugo raro soy, ¿no? Desordenado. Más que de normal. Justo en esta, había que hacerle los honores y los errores. ¡Sí! Yo me gusta todo de ti. De ti. Hostia, se ha puesto azul. ¿De qué? Esto. Uf. Esto no es mí, ¿eh? Esto es de... RuPaul. Esto es de RuPaul. Los criminales. Había... Estaba el estudio de la gala 1, allí... Imposible, el de la gala 1 me lo llevé. Me lo llevé a casa. Te llevarías el mío. ¿Qué? Te llevé el mío. No. Me lo llevé a casa, te lo juro, ¿eh? Porque están tus apuntes. Pues yo también tenía mis apuntes... Bueno, no pasa nada. No, pero digo que serían mis apuntes los que te llevaste. Me quedo yo con el tuyo, entonces. Ya está. Vale. ¿Seguro? Sí. Sobre todo porque yo me acuerdo que tú te apuntaste... ...eh... ...lo que había que buscar con la canción. Ah. Pues a lo mejor sí. ¿Qué? Pues a lo mejor sí es el mío. Vamos que... No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y es un nombre muy típico en Ucrania? No, no mucho. O sea, sí que... Y alrededor también, ¿eh? El rollo Rusia, Bielorrusia. Hay muchas niñas que se llaman Ruslana. Pero no es como... ¿María? Sí. ¿No es el María de Ucrania? No, no es el María. Porque, por ejemplo, en Italia hay muchas Kiaras. Que hay muchas Marías en Ucrania también, ¿sabes? Hay un montón. En todo el mundo, creo. En todo el mundo. Mi prima se llama Marta María, pero es María. Marta también es muy... Lo utilizan mucho por ahí, ¿no? ¿O no? ¿Hay muchas Martas? No tantas, ¿eh? ¿O sí? Tiene como pinta de que hay muchas Martas. No hay tantas. Pues eso, te vas a Italia, te encuentras muchísimas Kiaras. Pero aquí no me he encontrado nunca una Kiaras. Una Kiaras con GH, porque a veces me encuentro gente con K. Pero no es lo mismo. Dime. ¿Eh? ¿Qué? No, ahora voy a ir. Dejadme terminar de hacer el armario un poquito. ¿El qué que hay? ¿El disco? No, yo lo escucho luego. Vale, yo ahora vengo en tres minutos que quiero intentar hacer un poquito de esto. Yo luego me uno. Yo luego me uno. Yo luego me uno. Je me uno. No, no, no lo escucho. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, 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 sí. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 porque también es como, es mi casa, es un sitio que conozco también, ¿sabes? En plan mi isla. He nacido aquí y conozco todo alrededor. Entonces, guay, ¿sabes? Pero no me vería eso, lo que les dije, yéndome, por ejemplo, a Madrid a vivir y vivir solo en un piso, porque es como... Ya. Estoy muy... ¿Cómo se dice esto? Ahora, es un cambio fuerte, ¿no? Exacto. De momento creo que me gustaría compartir piso con una persona. Porque irte a tener que ser solo es una cosa. Exacto, ¿sabes? Irme a Tenerife solo es como... Y vivir yo también, ¿sabes? Y encima como primera experiencia viviendo solo. Exacto. Entonces, si ya viviste solo en Tenerife, bueno, está, cambiás la ciudad, pero vos ya sabés lo que es estar viviendo solo, ya sabés dónde está, tus tiempos, tus cosas. Exacto, exacto. Pero claro, hacer el doble cambio de ciudad, de no conocer, y encima estar solo. Sí. Es difícil, obvio. Lo que sí veo lo más... Y que a mí me pasa, tío, que yo siempre... Yo qué sé, estoy en mi casa, aunque me haya enfadado con mi hermano y me haya peleado, me pasa algo que es como, chos, qué guay, quiero enseñárselo. Veo algo que digo, chos, qué guay, viéndome un vídeo o algo. Y salgo conmigo de mi cuarto y es como, chos, Nico, mira esto, tal, no sé qué. ¿Sabes? Entonces, me imagino en mi casa solo que me pasa algo súper guay y decir, no se lo puedo enseñar físicamente ahora a nadie porque estoy solo en mi casa, ¿sabes? De tener que llamar a alguien o decir, vente a mi casa que te voy a enseñar algo, es como, nadie, qué guapa, estás con el fleco. Me es flima. Espera. Espera, aún la nave del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio lo vivido, por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras, para colmarte de cariños todas nuevas, que me origen en mis manos si te fueras. Espera, aún poco, un poquito más, para llevarte mi feliz día. Espera, aún poco, un poquito más, me moría sin jugar. Un poquito más, me parece que me av��arse. Y que tenía internet, que estaba la bloquería con un amigo, que jugábamos al play, que no sé qué, tal cosa, tal otra. Pero tanto tarda. Sí, porque son... Pero además es que mira, yo tengo el pelo más oscuro. Exacto, exacto. Yo me tuve que hacer tres decoloraciones, creo. Tú vas a verde. Y después... ¿Qué? Tú vas a verde. Claro, pero es una decoloración más verde. Más el corte. Blanco, blanco. Claro, pero... Por eso te digo, pero tú yo doy una decoloración más verde, probablemente sean dos o tres decoloraciones. A mí me han tenido que hacer alguna vez cuatro decoloraciones. Y sí. Cuatro decoloraciones. Es que a mí me hicieron tres pocas, yo soy mucho más rubio, más... Pero un pelo oscuro. Sí, eres súper rubio, ¿eh? ¿Sí? O sea... No soy rubio. Hostia, hermano, que me has metido a Draco Malfoy en la academia, tío. Es que me deslumbras incluso, ¿eh? Con tonto rubio. Hostia, es que además es que da el foo con su pelo y es como... Sería rubio cuando era chico, ¿eh? ¿Rubio? Te puedes tapar la cabeza que me deslumbra mucho con fotosensibilidad. Toma. Voy a darle... No, yo cuando era chico era rubio, rubio. Tenía melena por acá y rubio. Rubio, rubio. Yo también. ¿Tú también? Mentira. Yo también era rubio, sí. No, pero yo, en plan, mi padre es pelirrojo. Y yo tengo pelitos en plan de los brazos y tal. Ahora, cuando me afeito y tal y cuando me crece el pelo más duro, no, pero... Yo cuando me dejo... Yo tengo pelitos... Larga. Yo tengo... Y en verano, cuando me da el sol, en plan de verano, de darme el sol constantemente, el pelo se me pone castaño tirando a rubio, ¿eh? Los pelos de brazos yo los tenía rubio. Con el sol pasa pila. Lucas, tú tienes un tono rojizo en el pelo, ¿eh? Sí, castaño. Castaño clarito. Pero rollo tirando rojizo. Sí, rollo. Pero ahora esto se me fue quedando, ¿eh? Porque yo me había hecho antes. Tenía un toque de coloración y después me lo había vuelto a teñir de mi color. Pero... Pero nada. Ahora esto es mi pelo natural. O sea, todo lo que estaba con el dejo del tinte antes, me lo saqué ya. Yo no... O sea, quedó abajo. Quedó abajo literal. Quedó abajo literal, ¿verdad? Este... Pero... No sé cuántas historias he subido ya. ¿Qué? Es que he subido carrusel de fotos con las que más me gustaban, pero luego me gustan también otras. Entonces las he subido a la historia. Es que esta era un fotón también. Ya. Ya, ya, ya. Ya está. Eso también. Y ahora subiendo 35 cosas al día en Instagram. Yo subiendo 35 cosas durante 35 años. Tengo la de la guitarra que la subí ayer con ese fondo y después la que me sacaste con las luces azules y como esas ahí. Pero las luces azules no salieron. ¿Eh? ¿La luz de azules de dónde salieron? ¿Ahí era sola de abril? ¿De la clase de abril? ¿Que estaba fuera de la clase de abril? O sea, viste que contra los paneles azules que hay, que va para la ventana... Te metías como dentro de los paneles y se veía así. Es que había una... Estaban las luces azules. Era muy guay. Pues yo voy a tirar esto, me voy a lavar los dientes y voy a escuchar el disco que yo he escuchado. ¿Te vas a lavar los dientes que comemos en 10 minutos? ¿Qué 10 minutos ni 10 minutos? Sí. En 20. Son y 40. Ah. Yo creo que igual voy a poner un huevo. ¡Un muñequito de barro! Café y cigarros, muñeco de barro. Lo que me lavar, pero me tiran, cuando un preme o en la pinta pa' me tienen que sacar. Como se luce. Y lo que tengo en la pinta pa' me tienen que sacar. Como se luce. Debe en la pinta, el sap me mando a llamar. Flow. Criminal. Es aquí parece de película pa' iba a resultar con la criticar. Cri-cri-criminal. Es el culo paga la matricula, muerto y le tató a la mandibula. Cri-cri-criminal. Criminal. Es su vela, mata tu trabajo, pasa a criticar. Cri-cri-criminal. Criminal. Rongo va hasta abajo y ya la cosa se va a criticar. ¡Empata! Lo quiero por la gata, subiéndole la nota como fica, pam, bata, pam, bata. Lo quiero por la gata, viniendo la colita, pa' que viene que se trata. Dale, 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 que está re buena, divina, deja el marco como un tatuaje de henna. Ella es mi cena, pam, 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 pa' afuera. Solo llena humo, bebé, un batín como él, subiéndolo por arriba de un batín, dura sed. Y tú vas a matar la cordura, que yo vieno la cordura, y si viene con su amiga, pon el drama a las tres. 3, 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 3 ¿Cómo era, Cian? ¿Cómo era? ¿Cuálquiera que nos hemos ajustado nosotros? ¿Cómo era, Cian? ¿Cómo era? ¿Cómo era, Cian? ¿Cómo era? ¿Cómo era, Cian? ¿Cómo era, Cian? ¿Cu bash a Cian? ¡Flois! Nein, suena muy bien. ¡Flois! ¡Dios! ¡Es el break! CRIMINAL. Flow. Y como me haces sentir Me gusta tu boquita Y se haga la lucita Y como me haces sonido Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combina con el mar Y se me quise frórmame de nada Y a ver que me puede dejar Me pones mal a ti Hacerle tanto mi latido Es que me gusta todo de ti Tengo a tu parte con el cielo Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Me pones mal a ti Sabes que me quedo con tu boca A mí me gusta todo de lo que El joven no le repisa por ti Como la gente está quieto Porque yo le meto un ritmo y me quedo quieto Que quiero comer que todo es un completo Te seguro que tu me entesco baby Mi micro, te lo sí Raba la oxi Besando siempre un dosis Ya le repito la posi Ya pude con ya pude con ya le sube Me vuelve loco desde el caja Contra la pedale Tengo que no despertar Hacerlo después de fumar Que ahora tengo nada que buscar Tengo que ir con el mar Y se me quise que no me agarrara Que me pare de mal Me pones mal a ti Hacerle tanto mi latido El que me gusta todo en ti Tento a tu parte cual necido El que me gusta todo en ti Todo en ti Todo en ti El que me gusta todo en ti Todo en ti No me gusta todo en ti El que me gusta todo en ti Ok, yeah Yeah, yeah. Quinta venida no va pa'l mall. Me apetece escuchar la cabra. Quiero hacer un poco de narajada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál queda? Un memeo. Queda la de todo de ti. No, por favor, no puedo ir todo de ti. Bueno, la oímos. Espera, espera, vamos. ¿Lo sabéis? Sí. ¿Y me voy? ¿Os quiero? Sí, claro. Qué gracia. Y espero que quedemos todos los fiendes en Madrid. Pues claro. ¿Vale? Todos los días. Vale. Yo seré el amoldado a Madrid. Tenéis que ser mis anfitriones. Tenéis que venir a Madrid. Todos. ¿Vale? A tomar café con leche y churros. Sí. Y bocatas de calamares. ¿Vale? Sí. Y os presento a Simba. Fernando. Y a la Claudia. Y a la Toña y a Mr. Fernández. Y a Claudia. Qué guay. Cogerás la Rinfe de Madrid, el metro. Qué ganitas, eh. ¿En qué línea de metro vivirías? Dime un color que te guste. Verde. Vivirías en la línea 5. Te pega vivir en la latina. Me encanta la latina. Eres tan bohemio. Ahí está el rastro. El rastro. Me gusta mucho esa zona. Línea 5. Eh... Sí. En una parada... Joder. ¿Cómo se llama? En la que nos bajamos de la línea 5, que es la siguiente avenida. Príncipe Pío. No. Príncipe Pío es la R. Que yo casi nunca la he pillado. Príncipe Pío. La R la he pillado. Príncipe Pío es algo. ¿Es el regalo? Príncipe Pío es... Es un teatro. Es un... Es muchas cosas. Es una estación, es un teatro, es un intercambiador. Es un centro comercial. Sí. Wow. Es enorme. Y yo ahí, en ese teatro, en el teatro que ahí estaba en Príncipe Pío, hice el casting para el musical de... Eh... No. 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 The Queen. El de... Buah. El de... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿No? We Will Rock You. El musical. Qué guay. Pero el oficial... No. No tengo género. No. Tenía... Lo hice el día antes de la EBAO. Bueno, fue una experiencia... ¿Qué tal? Que me llamaron por la puta cara en plan que mandé un vídeo... ¿El día antes de la EBAO? Sí. Y me fui a Madrid con mi padre a las seis de la mañana, el día antes de EBAO, por la puta cara, hacer un casting a Madrid. Qué fuerte fue eso. Pero eso, que me muero de ganitas de... de... despertarnos todos en Madrid y quedar. Y quedar. A tomar café con leche. Y a escuchar nuestras demos de todos. A ver si le hemos perdido el miedo a la composición... Y queda mucho para eso. ¿Vale? Muchísimo. Jópez, quiero... Beatriz. Sí, de verdad, todo el día. O sea, quiero recuperar mi esencia. Pues venga. Porque... I lost it. Tonta. No, de verdad, pero es que he estado con una cara de mustia. Y no solo esta semana, las semanas anteriores tuve suerte, pero... Es que como que se me ha olvidado por qué estoy aquí. Es un poco general, eh. Sí. O sea, creo que... Me hace muchísima ilusión estar aquí. Y es como que ya... Me he mal acostumbrado. Sí. Y de verdad... A mí me encanta cantar y me encanta la música, pero... He perdido un poco... La ilusión. Sí, porque es como... Nuestro día a día. Se basa en eso. Lo intento hacer lo mejor que puedo, pero es que... Ahora no te sale... O sea, y encima lo que me frustra más es... El típico comentario de... Los profesionales no hacen esto, no sé qué... Eh... Y es como... Es que nadie nos... Es que los profesionales actúan y les ves en la actuación, no les ves... Todo el día. Y nadie les juzga. Y nadie les juzga. Y nadie les juzga. Por ello, ni están encerrados, ni nada. Y nadie nos ha enseñado a ser profesionales. Es que es que venimos todos de nuestra casa. Sí. Que con suerte hay alguno que, pues... A, barra... Hemos... Joder... Trabajado un poco más, pero dije... Es que... En lo general, somos unos críos que... Yo no sabía ni lo que era... Ni sé... La industria, ni lo que es... Una sesión de composición, ni lo que es componer... Ni lo que es una estructura de una canción. Es cierto que no me había puesto un in-year en mi vida. Un in-year... Hay gente que no ha gustado in-year. En mi vida. Eh... Muchas cosas que no nos ha enseñado nadie, que estamos aprendiendo aquí... Y que no se aprenden en un mes. Y tampoco a nivel personal podemos romper barreras tan rápido. O sea, yo creo que esta semana he encontrado el camino... Para abrirme. Pero... O sea, entiendo que no me hayan visto abrirme porque... No puede ser cosa de cinco días romper barreras y capas que llevo creando 20 años. Sí. Total. Es imposible que vean verdad en mí cuando yo todavía no la he encontrado, ¿sabes? O sea, yo eso es lo que siento como que venía con algo más prefabricado y es como que ahora no tengo claro nada. Pero porque estamos en el camino y el camino es lento. Ya. La suerte que... Antes yo decía, sí, soy Adele, no sé qué, ¿sabes? Pues también. Y en mi casa me oía y decía... En plan... Y ahora es que no quiero hacer Adele. No sé si quiero hacer lo que hace Adele. Y está bien. Y no sé realmente lo que quiero hacer. Yo tampoco. Es que, de hecho, cada día estoy como más perdido. Sí. Y cada día como que... Cada día retrocede. Se me caen las cosas que te habías... Eh... Eh... Esto lo tengo que hacer 100%. Sí. No, para nada. Voy a llorar. Y este sería el resultado. Me siento guapa, ¿eh? Me siento cambiada. ¿Has escuchado tocar el día? No, no la he escuchado aún. Ahora quiero escuchar un par, ¿vale? Escuchamos la mía y después quiero escuchar... Yo voy a hacer un café porque he oído... ¿Quieres escuchar Blue Lights primero? Voy a agobiando. Ahora vengo. ¿Quieres un café, Martín? O alguno, Bea. Tú no, ¿no? Vamos a comer ahora. Quedan 10 minutos, amor. Quedan 10 minutos para comer. Es verdad. Si me pichas una alquicera mañana. Pero bueno, esta noche hablamos. Me apetece hablar con vosotros. Aprovechar el momento. Esta noche una ducha... Una ducha, no. Una ducha, no. Eso no, perdón. Le quería hacer una buena ducha, ¿sabes? No, una ducha, no. Eso no. Qué me meo. Una ducha, una buena ducha es lo que quería decir. Una ducha, no, yo no quería decir eso. ¿Quique te apetece una ducha? No, para nada. ¡Oh! ¿Eh? Te ha salido como del alma. Pero no. Con esta noche duchaja. Quería hacer una duchaza y como... Álvaro siempre utiliza esa expresión. Esa expresión. Qué bueno. Madre mía, venga, vamos a escuchar Adiós, ¿vale? Me has cagado. Te has dado cuenta que me has cagado. Me has cagado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡A comer! ¡Las supernenas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me puedes poner patatitas de esa? ¿De esta? ¡Suscríbete al canal! Va a sobrar, me voy a comer nadie pescado. Gracias. Hola, ¿qué tal? De resaca, emocional. Oye, ayer lo que nos encontramos aquí al llegar, no sé quién lo prepararía, pero de verdad. O sea, espectacular, todo. Estás también con guisantes, si no yo. Muy fuerte. Perfecto. ¿Quieres un? Sí, sí. Gracias. Hola. Lentejas, sí, por favor. What have you done? Yo he puesto el aceite y el vinagre. Muy bien. Y pues lo mismo que ellos. Pero ponerla aquí. Somos cuatro. No, si me puedes poner un poco de aguas y otro no se puede. Para no molestar. Vale. Para todos a uno seguro que hay. Vale. Un momentito. Tranquilo. Toma cubiertos. Toma cubiertos. Qué precios. Mira, eso sí que es un cuchillo, eso. Hombre. Olé. 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 Gracias. Hola. Agua. Te la bebes. Te la bebes. No, mamá. No, mamá. Sí. Sí. Vale. Perfecto. Gracias. Gracias. Y es... I wanna turn on those blue lights. Mira, mamá. Estaba oyendo nuestro vídeo. Pensábamos que era una foto y era un vídeo. Aproveche. Es muy largo de hacer, ¿eh? Yo no lo he podido terminar. A ver si conseguimos acabar uno. Hola. Yo lo tengo acabado, pero me queda la tarta. No, yo no. Vale. Ve, ahora pescadito. Ve, Cris. Los únicos lo tienen acabado. Muy bien. Muy bien. Vamos a ir uno de los dos, amor. Luego nos ponemos y lo acabamos. Ay, hojita. Gracias. Que bueno, ¿no? Que bueno. Que guapa, Rosana. Qué bueno. Que bueno. ¿Vale? 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 ¿Y mi persona favorita? Mi persona favorita... Estaba bien quien había pensado. Estaba bien quien había pensado. Estaba bien quien había pensado. En Ale. El regidor. ¿En Ale? El regidor. Porque siempre dice... Ah, es verdad. Vamos a ver. El regidor es mi persona favorita de bala. ¿Vale? O sea, pero porque es icónico. Es que es adorable también. Ale es el mejor. Me he manchado el suéter con la lenteja. Es que me recuerda a uno de los nanitos de Blancanieves. Es que es muy icónico. O sea... Con el piano. Oye, habrá que hacer gestión de equipos porque se ha ido Violeta y ella era la de la comida. Vale. ¿El pan? ¿El pan? ¿Lucas qué hace? Ya. Pues si no que se pase Lucas o me paso yo me da igual. Yo no lo inicio. Yo no lo inicio. Yo no lo inicio. Pues que se pase Lucas. Ya ha ido muy bien. Muy bien. A ver, Chiara. Lo has puesto una vez. Sí, muchas veces que pongo el otro porque... No es verdad. Lo pongo por las noches. Ayer por la noche me metí en la cama y dije... En las vajillas, Roslán estaba conmigo y vine a ponerlo. Pero también te digo, yo creo que ya va a tocar en cada comida utilizar solo uno. Yo también estoy pensando que podríamos hacer eso. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. Qué bueno. Pues que se la han llevado. Porque a mi también me han desaparecido. ¿Has buscado en el armario este de abrigos? Que hay como muy bien de cosas tiradas. A mí también me han desaparecido cosas. Tengo una idea. ¿Por qué no? Intentamos a poner solo una de las vajillas por comida, uno. ¿Estos son los San Jacobos de Aitana? Es que no son San Jacobos, son libritos de loma. Pero sí que son los San Jacobos de Aitana. Pero que estamos en San Jacobos. San Jacobos de los que son un llorito. Este es un librito de loma. Bueno, el librito de loma. Vamos a ver qué son los de Aitana y ya está. Son los de Aitana. Hola Aitana, que somos amigos. Vamos a hacer un poco de leche. Ello, ¿podríamos hacer un lado de ajillas por cada comida desayuno? Comida y cena. Y el resto, el otro lavavajillas para las cosas de diario. En plantas de café. ¿Sabes los snacks que nos metimos en medio del día? Que dejamos siempre en el lavavajillas porque está puesto. No es mala idea. O igual. ¿Ves? No es mala idea. Bueno, no sé. Y ese, ya claro. Me acabo de inventar un oficio que igual no le hace gracia a la gente. A ver. Quitar de lavavajillas. Y en plan, que gente solo se encargue de lo que hay en la pila. Meterlo. Sería muy útil, pero muy asqueroso. Pues sí, sí, solo. Exacto. Ya, pero como no... Pero si solo tenemos un lavavajillas por comida, el otro se queda para las cosas de la pila. Ah, sí. Claro. Si solo utilizamos un lavavajillas por comida y el otro lavavajillas, en vez de dejar las cosas en la pila... Se queda para las cosas del día a día. Este, me encanta, ya he apartado. Esto ya... Eso no ha sido mi idea, ¿eh? Yo también te voy a decir que como hemos hecho mucho menos ya, hay humos de lavavajillas que se están pasando para no gastar a boda. Por eso de... Por ejemplo, se pone la comida y lo que no se pone es porque hay tan pocos platos que se acumulan, pero lo de la tarde para ponerlo todo junto. Entonces... Sí. El desayuno va a hacerlo juntos. Cuando se llega, empieza a llenar otro. ¿Sabes? No, 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 no. Yo creo que lo mejor es. Tú ponemos uno. Cuando se pone, se viene a llenar otro. Cuando se pone el otro, se pone, se viene a llenar otro. Lo que pasa es que... Se lo va a dar a comer. Hay sofá hoy. No hay visita, pero eso es fácil, challenge de ti. Tienen el notifico rápidamente. Ponerlo solo es una putada cuando hay platos en la pila. Yo es que cuando pongo lavavajillas, yo sinceramente lo que hay en la vajilla, que es 80.000 cosas, no lo meto. No sé qué hacer el responsable de que está lavavajillas y no puedo meter este plato porque ahora no puedo. Vale, lo dejo ahí, pero luego voy y lo meto. Lo que pasa es que lo dejamos todo ahí y luego nadie lo mete. Y, pues no, la verdad. Es que la pila está siempre llena de residuos de comida de otras ediciones, vamos. Es que no puedo fijar en la pila, pero a mí, pues claro, yo me siento como mala. Es que da asco. Yo si dejo las cosas así, es verdad, yo me conozco que cuando lo voy a sacar, o está lleno, o lo que sea, en plan. Yo dejo las cosas ahí, pero yo siempre le doy un agua, y lo que yo dejo ahí no da asco, ¿sabes? Yo no tiro la comida dentro de la pila. Es eso que intentamos redistribuir, intentamos hacer una restribución. Yo hablaría de esto porque es que también poner dos lavavajillas es, siendo ecos, no, es un poco eco, por esta parte. Hay sal, claro, pero en vez de poner, de dejar ahí que se seque la... Y las comidas igual, todo. Y es que las comidas también caben. Y dejamos el otro para las cosas del día que dejamos la pila, para los platos, cuando la merienda, para los cafés, cuando nos tomamos el café, y así nada estará en la pila, si todo el mundo es cierto, ¿sabes? Nada estará ahí dentro, porque tendremos una... Yo dejaría el otro para las meriendas. Vale, pues ponemos desayunos, comidas libres y meriendas, cada uno con el de su equipo, entre dos, en el primero de aquí, y el otro vamos a ir dejándolos libres para lo que se quede acumulado. Exacto, entonces el de tu equipo, ponemos comidas. Es comidas. En plan, las cuatro comidas. Y el otro para cosas... Claro, el otro cuando veamos... O cuando no quepa, también. O cuando se haya puesto el lavavajillas y tal, se dejan el otro. Exacto. Lo dejo en el otro y el otro se pone por la noche siempre. Me parece bien, muy bien. ¿Qué creéis que va a ser un salón de TikTok? Llevamos tanto tiempo aquí que podemos hacer algo que nosotros no hayamos vivido. ¿No? ¿Qué? No hayamos visto. ¿El qué? En plan un tren que se haya hecho famoso mientras nosotros estamos aquí. Sí. Hombre. Puede ser. Amoré unos cuantos, creo yo, ¿eh? Pero, por ejemplo, tres de canciones que no hayamos escuchado ni siquiera. En dos meses, anda, que no habrán para curar. Es que estamos, ya llegamos aquí dos meses, ¿eh? Me voy a volver laca. Habrán pillado ya 40 veces a la Lolita fumando en un bar, ¿eh? O sea, te quiero decir. Ya no. Pero no, ¿sabéis? En plan, antes como que no vivíais mucho más rápido, era como como pum, 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 pum. Y no lo estoy notando, ¿eh? En los tres días ya te olvidabas de las cosas. Para mí es como que no estoy notando ese punto de que hace dos meses que estoy aquí. En plan, dos meses. Me he perdido dos meses del mundo real. Y estoy bien. Y en plan... Y estoy bien. ¿De verdad? En plan, ni me doy cuenta, en plan, ni me doy cuenta de que fuera pasan cosas, ¿sabes? No sé si me entendeis. ¿Te entiendes a posarlo? Sí. Eh, sí. ¿Puede así? ¡Hostia! ¡Guau! ¡Ricote, ¿eh? ¡Guau! ¡Boludo! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Qué pronto no tienen vinitos! ¡Mirad qué carita es que... Por favor, qué carita es esa! Es un peluche. Es un peluche. Es un peluchito. ¿Vos? ¿Qué es lo que me gusta? Pues sinceramente, yo soy violista y estaría... Gracias. Tu deseo se ha cumplido. Estoy igual, así porque... O sea, tenía otra mitad. O sea, me dio una mitad. Y esta, tengo pescado también. Chilo, hermano. Pago, pago. ¿Seguro? Seguro. Siempre siempre. Gracias, rey. De nada, hermano. Un viaje. Un viaje. ¿Qué hago? Me haría eso de la ceja, pero... No poco. Sí. ¿No poco? ¿Por qué? Porque si me lo hago no se va a ver. Porque me hice hacer mucho... ...sombreado de cejas. Bueno, pero no te... Espero no te sombrees esa parte. O sea, decís que no se va a ver por el sombreado, el corte. Claro. Espero no te sombrees esa parte y ya está. Por lo tanto. Que es permanente. Mmmmm. 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 Mira vos. Mmmmm. A ver. Solo me lo hice para igualarme una ceja que la tenía como un poco diferente. Pero la gala su va a tener un poco diferente. Tengo mucho pelo. Cuando me lo hice... Me lo hice como hace cuatro galas. No. No se veía apenas. Mmmmm. Ya está así como... Oye, no quiero juntar. ¿Eh? Está muy tranquilo. ¿Qué? No. Mmmmm. Qué rico. Pobre usted. Ahí están. Si estos son los que Jacobo, te entiendes. El charco. Me ha sucedido. Lo que me pone muy nerviosa es que cuando llaman el telefonillo mi perro se pone siempre a ladrar como loco y es como cállate porque tengo que abrir el telefonillo y si no tengo que salir afuera a abrir y es como que no escucho el telefonillo con el perro y me pongo súper nerviosa y empiezo a enseñarme ¿Quién es? ¿Quién es? Y el perro ¡Vamos! Yo es que no uso el telefonillo. A mi siempre me pillaban los repartidores durmiendo a la siesta o en otro sitio y me imaginas a mi que yo soy la persona más desastre del mundo. Yo soy súper desastre. Imagíname a mi que venía yo me fui sola un día después de clase por el centro de Barcelona. Me llama el repartidor. En diez minutos voy a estar ahí. Estaba yo corriendo por el metro, corriendo, pensaba cómo voy a llegar, corriendo como una loca. Cada día dile que no, ya vendrá luego. ¿Y ya se fue? No, porque quería eso ya, porque creo que era un micro y no sé qué me llegaba. ¿Te gustó? Y lo quería ya y volví porque pensaba si no voy a tener que esperar un día más. Me acuerdo que había corrido un montón y aún así se fue. Y yo así, sudando, viniendo de no sé dónde, corriendo por mi calle. No. Yo, mi hermana, tenía una época, yo creo que ya se ha relajado, pero no. Pero tenía una época, la época del mes de, antes de entrar, me entré el casting aquí. Mi hermana, no sé, tenía compras compulsivas. Sí. A mí eso me pasa mucho cuando estoy triste. En Ali y Amazon. Ah, yo tengo que ir al teléfono de al lado de mi casa. No, pero por internet. Y estaba todos los días el facking de partidos despertándome por la mañana. Yo estaba durmiendo y a lo mejor venía el repartidor a las 9 de la mañana a despertarme. Y a lo mejor por la tarde salía con mis amigos y me llamaba mi hermana. Álvaro, estás en casa para un repartidor para allá. Y yo en plan, no, ven por culo. Todos los días venía algo, todos los días venía algo. Mis compañeras de piso también creo que se hartaron de mí con eso. Judith, hoy llega un paquete, no sé qué. Yo en clase. ¿Dónde? No, no. No, no, no. Se la vi. Eso, pero si yo también cuando estoy triste. Me decepcionas. Yo siempre limpio el plato. Yo siempre limpio el plato. Yo siempre limpio el plato. No, no. Mira eso. ¿Ven? ¿Dónde está? Jai, ahí está. Te quedo arriba y me dice ¿cómo eres el último? ¿Qué? Sí, pero... ¿Qué has dicho? Un muchacho. Es que esto me va a quedar mal, si no, güey. ¿Te parece bonito? Lo guardo, lo guardo la palma. Vale. Ya fue. Pa' la merienda. ¿Te imaginas? No sé. ¿Te imaginas merendar lentejas? Merendando guiso. Estoy muy lleno, tío. Me da pereza levantarme. Y Sevilla, Sevilla, Sevilla. Chicos, ¿y ese plato? Chicos. Luqui. Tuya. ¿Túya? ¿Túy? ¿Túy? Ahora va todo el nuestro, ¿vale? Vale. Porque toca abierta el de la señora. De mi casa es la Alameda. Ay, 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 ay. Ah, 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 ah. Porque arriba, que si no, no se limpian. Por favor. Estás componiendo con tus acordes, hermana. Lo dijeron y noté al día. En lo de los jueves, Paul. Son mentiras. Lo dijo una fan. ¡Ah! ¡Oye! ¿Entonces qué hacemos? Pues metemos comidas en el derecho. Metemos todo en el derecho ahora. ¿No? Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Mira, si lo metemos así, ya mal vamos. Sí. 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 De tu casa la Alameda. Y los goles es que aquí no van, es que van aquí. Es que... Eternamente a tu veras, eternamente a tu veras, a tu veras, a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta el día en que me muera. Es el día en que me muera. ¡Ah! 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 Ahí entran dos pastillas, pero bueno... Decaí. En plan... Ya, pero es que el acento es una cosa... ¿Con qué edad viniste? 10. Es que con 10 años, ¿eh? ¡Guau! En plan, sería el cumple del 10 a 11, si es en septiembre, en plan, de que estabas a cumple con 11, ¿no? Cumplís. Es muy poco acento, realmente. ¿No tiene acento? No tengo acento. No tiene acento. Considero que no tengo. Claro. Ahora mismo. Yo tengo una acento que ella. Las S tuyas son como S, ¿sabes? Ssss, 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 ssss. Cuando hablas normal, las S te salen como así. Pero eso te queda en el canario. No, pero yo vi a la hermana y la hermana también hace las S así un poco... No sé. Ssss. Yo creo que... Yo creo que... Yo lo he pensado, ¿eh? ¿De canaria? No, yo creo que es la posición de mi boca. Es como... A ver si... Sí. Es un poco como... Ssss. ¿Qué? No, no he terminado. Nada por meterlo ya. Y darle ya. Yo creo que tienes una tenis. ¡Uah! Es que no me ponen la... Es que no me ponen la lenteza. ¿A qué lo haremos? A ir poniéndolo. ¡Listo! Tu en qué idioma piensas, es muy fuerte, ¿vale? Sí, esto esplace dos primeros diez años de tu vida hablando. O sea, que otro idioma, que ahora el principal sería el español. De ocho años ¿cómo haces este cambio? Sí, no. Yo tampoco lo sé, pero creo que fue... Nino sé. No tengo ni idea, la verdad. ¿Qué? Yo no tengo ni idea. Tú todavía hablas vulcaniano fluido. Boca arriba, los cubiertos, casi no nos he grabado. Sí, casi. ¿Por qué piensas en inglés? Pero a veces me cuesta. Tengo que decir que depende. He empezado, ahora mismo estoy escribiendo en mi diario en castellano. Que me parece lo más raro del mundo, pero me está saliendo así. ¿Tú con tu hermana en qué idioma hablas? Con mi hermana en inglés, con mi hermano en inglés, mi madre en inglés y con mi padre en inglés. Con mi padre a veces en catalán. ¿En tu casa se habla inglés? Sí, a veces en catalán entre mi padre, mi hermana y yo. Pero si estamos hablando mi hermana y yo, mi padre habla en inglés. Porque mi hermana y yo hablamos en inglés. Me cago en la puta. Pero si estamos hablando mi padre y mi hermana, por ejemplo, hablan siempre en catalán. Pero el español en mi casa no lo hablamos. Muy bien, comiendo melana. ¡De almendras, leche de almendras! ¡Qué rico! ¡No te vas! ¡I te pido que te quede! ¿Qué es tu camiseta? Gracias. Me gusta. Me la trajo mi mamá en Navidad. Es como... ... motera. Sí, literal. Es como entre motera y de guerra. Mi padre tiene muchas cosas de esas. ¿Crees que voy a sentir a que cae noche ochentera? Escucha, han dicho que esta grupal va a ser... Y esta grupal toca en español, imagino. Nocho ochentera. Nocho ochentera no se... Ah, y lo has puesto ya. Amor, eh... Dame una nota. La tercera. No, es la quinta. Hace un acord de coño. Sábado noche, diecinueve ochenta. Tengo bebida fría en la nevera. ¡Eh! Yo ya sé cuál va a ser la grupal esta. La grupal va a ser... Oh, oh, oh! Oh, 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 yeah! ому Laiera de sulto era sana porque yo noθé que está corriendo. ¿Vomita? ¿No sabéis los coros de esa canción? No, los coros no. When you're not the one for me Oh, pues puede ser, eh. Que sean diez pies de micro. Yo tengo un TikTok haciendo eso. Pero que digo, que sean, que los pongan diez pies de micro. Oye, como fue que te espero, que sean diez. You got me begging you for me. Yeah, yeah, yeah. Why won't you leave me? Yeah, 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 yeah. Con el éxito que tuvo Mercy en el casting final, no la van a volver a utilizar hoy. Y a la utilizar un montón en el casting. Oh, ojalá. Ojalá. ¡Oh! I want to kill my man. No puedo atacar juntos, ¿eh? No puedo atacar juntos. Ojalá. No creo, ¿eh? ¿Por qué? Pues yo no te tocas sola. Creo que me puede tocar algo con Kiki. Fíjate tú lo que te digo. Me toca con Martín. Creo que a Kiki le toca con Martín. No, tío. Es que yo creo que pego yo más contigo que Kiki. Ya, ya. Sí. No, 100%. Nos podían poner algo roquero, ¿no? Una vez por todas, ya. Que yo me defiendo muy bien con las cosas roqueras, aunque parezca que no. Porque como tengo la voz rasgada, me queda muy bien. Ahí lo todo. A mí también se me quedan guays, ¿eh? Sí. Tengo una canción pedida. De la reunión que hicimos el otro día. Es una canción que me encanta. Nos van a poner. Van a decir no. Luego. Ruslana y Álvaro. I don't wanna miss a thing. Ojalá. I don't wanna close my eyes. Podrían ponernos hard to class, ¿eh? También. Podría ser un... Estaría muy contento. Sí, yo estaría bastante contento. Ay, mierda. No metí esto. Bueno. No pasa nada. Yo pa' la siguiente. No, no, no. No, no. No. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!